Hola nuestros queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Te recomendamos que veas nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Handi Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias. La inesperada hospitalización del famoso actor Kerem Bursin conmocionó a sus fanáticos y al mundo de los tabloides. Una intensa especulación y emoción comenzó en las redes sociales y la prensa sensacionalista luego de que Bursin, quien tuvo una enfermedad repentina el día anterior, fuera llevado a cirugía de inmediato. Sin embargo, a medida que se revela la verdadera cara del evento, se ha conocido un nuevo detalle que sorprenderá a todos. Resultó que Kerem Bursin tuvo una emotiva despedida con su exnovia, Han Ercel, antes de pasar por el quirófano. El dúo tuvo una reunión privada en el hospital para repasar su pasado por última vez y darse ánimos mutuamente. Según la información proporcionada por los reporteros sensacionalistas que llegaron al hospital, Han Ercel corrió a la operación de Kerem Bursin tan pronto como escuchó la noticia. Han estaba preocupada y triste por su ex amante, con quien tuvo momentos emotivos. Este inesperado encuentro del dúo en los pasillos del hospital fue grabado por las cámaras de seguridad del hospital y se difundió rápidamente en las redes sociales. Tras el incidente, Han Ercel dejó sin respuesta las preguntas de la prensa mientras salía del hospital y se observó que se encontraba en un intenso torbellino emocional. Según sus amigos cercanos, Han estaba preocupada por la salud de Kerem y quería estar con él. La cirugía de Kerem Bursin se realizó con éxito y se informó que goza de buena salud. Sin embargo, este inesperado encuentro y su despedida de su exnovia, Han Ercel, causó un gran revuelo en el mundo de los tabloides. Los dos no hicieron ninguna declaración sobre cómo ha progresado su relación desde su separación. Mientras los fanáticos comentan que los dos actores pueden reconsiderar su relación en las plataformas de redes sociales, el mundo de los tabloides continúa esperando la verdadera historia detrás de este evento. Si bien ambos actores aún guardan silencio sobre el tema, el mundo de los tabloides y sus fanáticos continúan siguiendo con interés los desarrollos futuros. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos que aman a Han y Kerem, transmitiremos las noticias sobre Han y Kerem a nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Active las notificaciones para ser el primero en ver vídeos nuevos y recibir notificaciones. Manténgase saludable.